¡Registrarse en Claro Video es muy fácil! Completa el formulario con tus datos y acepta los términos y condiciones. Selecciona tu medio de pago. Un mensaje te informará que la transacción resultó exitosa y recibirás un correo electrónico con la confirmación. Selecciona tus preferencias de dispositivos y también tus géneros favoritos. Así, cada vez que ingreses, Claro Video te brindará las mejores recomendaciones para ti. ¡Listo! Ya puedes empezar a disfrutar de los mejores contenidos en Claro Video.